Esta vez es mucho más importante, porque es la vuelta desde la pandemia que todavía existe, que se puedan hacer cosas generalizadas al aire libre, por eso es muy importante el tema de la vacunación también en los chicos, para poder ir cerrando cada vez más el cuadro. Y en realidad es un momento también épico hacer esto con los chicos, porque de qué se trata hoy poder hacer la caravana de Alparamis acá, agradeciéndole desde ya a la empresa y después a todos los que participan en la organización, los de los autos clásicos, bueno, los bomberos. Lo épico de esto es que se trata de que lo estamos ayudando a que los futuros adultos puedan construir sus recuerdos, porque los chicos no tuvieron de estos recuerdos durante los últimos casi dos años. El evento está compuesto por varias carrozas, sobre todo, obviamente, lo más importante es Papá Noel, que va a estar al final, los bomberos voluntarios de San Isidro van a acompañar el desfile y los autos clásicos de Autoclásica también van a participar del mismo. Todo esto es un granito de esperanza para un futuro más abierto y con menos restricciones para todos. La verdad que estamos súper felices, es muy emocionante volver a poder hacer el desfile en San Isidro, más allá de lo que significa para nosotros, para Alparamis, y poder compartirlo con San Isidro, es algo lindísimo para disfrutar en familia y nos encanta justamente poder volver a hacerlo. Los vecinos se van a encontrar con un show que es único y tiene muchísima magia. Es una caravana que está compuesta de carrozas temáticas, autos antiguos, los autos bombas de los bomberos que también participan del desfile, y bueno, muchísimos personajes y obviamente el gran final con Papá Noel. Le agradezco a todo el municipio de San Isidro por la invitación y poder venir con nuestra caravana mágica de Alparamis. Así que muchas gracias y bueno, de vuelta, a todos los vecinos, ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! ¡Los quiero! Excelente, nos hacía falta otra vez como que volver a los niños y compartir y la magia de la Navidad es algo que nos une. Hermosa, para los chicos hermosa, es un momento lindo que van a vivir. Hermoso, hermoso, que volvamos nuevamente después de una, bueno, estamos en pandemia, seguimos, pero que se vuelva a estos eventos en familia y compartir al aire libre es espectacular. La verdad es que muy buena la propuesta.